A veces a un buen juego no le acompañan las ventas o no alcanza las cifras de ventas que se esperaría que todos sabemos cuando hablamos de AAA suelen ser muy exigentes. Esa brecha entre el aplauso de la crítica y la tibieza del recibimiento del mercado tiene un buen ejemplo en los títulos recientes de Bethesda. Esta semana conocíamos que ocupa el número 1, la posición 1 en el ranking de los mejores juegos de 2017 elaborada por Metacritic. Para elaborar ese ranking se tiene en cuenta la nota media de los títulos publicados, porcentaje de juegos con reseñas positivas o negativas, así como la cantidad de juegos que han tenido una nota del 90% o más alta. Según esos parámetros, Wolfenstein 2, The New Colossus para Xbox One, es el juego mejor valorado por la crítica y The Evil Within 2, el título que recibió mejor nota de los usuarios, con un 8,9. Pero esos títulos también recibidos por la crítica que he mencionado antes no consiguieron entrar en la lista de los 10 más vendidos en Estados Unidos en su mes de lanzamiento. Tuvieron un debut un poco mejor en el caso de Europa, pero por debajo de las expectativas de la compañía. Bethesda es una de las pocas third parties que todavía tiene una dedicación especial a los single player. Es cierto que Wolfenstein 2, The New Colossus, llegó al mercado en un momento difícil, ¿vale? No lo tenía muy fácil. Llegó con el lanzamiento de Assassin's Creed Origins y de Super Mario Odyssey. Y también es cierto que hay otros títulos single player, no de Bethesda, pero de otras compañías como Horizon Zero Dawn o The Legend of Zelda Breath of the Wild, que sí que alcanzaron buenos números de ventas, muy buenos números de ventas en 2017. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema con estos títulos de Bethesda? Bueno, puede que llegaran al mercado en un momento complicado, que el mercado de los single player no sea capaz de absorber toda esa oferta, que no tuvieran unas buenas campañas de promoción. O puede también, como dijo en su momento, en una entrevista a Amy Hennig, como sabéis, una de las tocadas por esa crisis del single player, porque le cerraron el estudio, el estudio de Electronic Arts que estaba desarrollando ese juego single player basado en el universo de Star Wars. Bueno, pues como dijo en esa entrevista, que el streaming de los videojuegos single player esté haciendo daño, porque al final cuentan historias y si te estás viendo la historia como la juega otra persona, pues luego ya te la despedazan y a lo mejor no te molestas en comprar el juego. Yo no sé la razón del poco éxito comercial de estos juegos, pero sé que son buenos juegos y el tipo de juegos que mucha gente exige cuando estamos hasta las narices de formas de monetización ligadas a los títulos con componente online, como las lootboxes y las microtransacciones. Y también tengo claro que cuando estas compañías tengan que convencer a sus inversores de que sus proyectos single player son viables y cada vez está más difícil porque muchos desarrolladores te reconocen que les cuesta encontrar inversores que no les pidan microtransacciones, bueno, pues cuando tengan que convencer a esos inversores, las buenas críticas no les van a servir como argumento. Y con esto no quiero ni impulsaros a que compréis títulos de Bethesda, que esto no es un public reportaje, ni tampoco demonizar a aquellos que jueguen a títulos multijugador, que tengan microtransacciones, ¿vale? Es decir, la oferta tiene que ser variada y para todos los gustos. Lo que quiero es abrir una reflexión acerca de lo que queremos, lo que decimos y lo que realmente hacemos. Y si lo que queremos es que haya una oferta variada en el mercado, que siga habiendo grandes juegos single player, que cuenten magníficas historias, pues tenemos que demostrarlo, ¿vale? Y eso lo hacemos apoyando a las empresas que se dedican a estos juegos. Bienvenidos al repaso de la actualidad de la semana. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos por primera vez a cara desde el 2012. Detroit Become Human, lo nuevo de Quantic Dream, ya tiene fecha de lanzamiento. Llegará el próximo 25 de mayo en formato físico y digital. En físico costará 69,99 euros. En digital, mismo precio para una edición que incluye dos temas dinámicos para PS4, un libro de ilustraciones digital, la banda sonora original con temas extra, avatares para PlayStation Network y una copia digital de Heavy Rain, la aclamada aventura gráfica que publicó el estudio en 2010. Se puede reservar ya. El anuncio de la fecha de lanzamiento va acompañado de nuevo tráiler, dos nuevos en concreto. Este que veis, la versión larga, nos desvela nuevos personajes y situaciones. Estamos ante una aventura en la que la toma de decisiones irá determinando el desarrollo de los acontecimientos, con una jugabilidad que continúa la fórmula de anteriores juegos del estudio y del sello personal de David Cage, el ya mencionado Heavy Rain, Fahrenheit o Beyond Dos Almas. Ambientado en un futuro cercano en el que los androides están perfectamente integrados en la sociedad, viviremos la revolución de las máquinas, el despertar de sus emociones humanas, a través de tres personajes, Cara, Connor y Marcus. A mí esa ambientación la verdad es que me flipa, siempre me ha encantado la esencia neo-noir en libros, en películas, en videojuegos. Este juego en concreto lo probé en la Barcelona Games World y la verdad es que le tengo muchas ganas. Bueno, vamos ahora con una ración de rumores porque desde que Electronic Arts confirmó que este año habrá un nuevo Battlefield y que ese Battlefield estará en su evento de Los Ángeles, en el EA Play, han sido muchas las especulaciones sobre cuál podría ser la ambientación de la nueva entrega. Según GamesBeat, se llamará Battlefield V y estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Electronic Arts lo anunciaría oficialmente muy pronto. GamesBeat cita fuentes internas de la editora que mantienen el anonimato. El título sería una secuela directa de Battlefield 1 y supone el regreso de la serie de videojuegos a ese gran conflicto bélico. No lo veíamos desde Battlefield 1944, lanzado en 2009. Muchos pensaréis, claro, han visto el éxito del último Call of Duty y se han subido al carro. Bueno, pues al parecer, y siempre según las fuentes de este medio, Electronic Arts y DICE ya planearon esta estrategia hace años, el regreso a una perspectiva histórica y alejada de los escenarios modernos. Esas fuentes también rechazan los rumores que el pasado mes de diciembre apuntaban a un Battlefield ambientado en Vietnam. Esa es una luz de noche y no la que tenía yo de niña, que era la típica redonda roja que ponías en un enchufe de la habitación y que no ayudaba en nada. Aunque supongo que tener una de diablo tampoco hubiera ayudado mucho a mis terrores nocturnos, pero vamos, ahora la compraba. Han sido apenas 6 segundos de vídeo en Twitter en la cuenta oficial de Blizzard Entertainment y ya se han desatado todo tipo de especulaciones porque, claro, cabeza de diablo, interruptor, interruptor en inglés es Switch, bueno, ya sabéis por dónde va la cosa, ¿no? Podría ser un mensaje de buenas noches, pero también podría ser un mensaje encubierto. Estaremos atentos a ver si hay algún tipo de anuncio por parte de ambas compañías del desembarco de la saga Diablo en Nintendo Switch. Blizzard no lanza juegos en una plataforma de Nintendo desde el año 2000, desde que llevó StarCraft a Nintendo 64. La última entrega de la saga es Diablo 3, lanzada en 2012 para PC. En 2013 aterrizó ya en consolas. Y ya si esto se confirmase, algunos quizá dejarían volar la imaginación para soñar con un Overwatch en Nintendo Switch. Jeff Kaplan ha dicho eso sí que es bastante improbable, pero mientras tanto el FPS de Blizzard sigue creciendo y esta semana ha añadido un nuevo personaje, Bridget. Es la hija del diseñador de armas Top Jorn. Con él aprendió el oficio y con él se entrenó, especializándose en armaduras y defensa. ¿Cuáles son sus habilidades? Bangual mecánico, un arma cuerpo a cuerpo de amplio alcance que permite a Bridget golpear a varios enemigos de una sola vez. El kit de reparación que lanza para curar a un aliado, un escudo de energía frontal que absorbe una cantidad, eso sí, limitada de daño. Y la formación que hace que se mueva más rápido y proporciona armadura a todos los aliados cercanos. Combina las clases de apoyo y tanque y en estos vídeos podéis verla en todo su esplendor. Otro apunte rápido, ya que hablamos de Blizzard. En las últimas horas, los productores de Hearthstone, Heroes of Warcraft, han confirmado a la página DualShockers que no tienen intención de llevar su título a consolas este año. Así que los que soñaban, entre otras cosas, con un Hearthstone en Switch, que se vayan olvidando este 2018. Bueno, más noticias. A muchos nos sorprendió esta semana que apareciese de repente en Steam Chrono Trigger, sin ningún tipo de anuncio previo por parte de Square Enix, sin ningún tipo de promoción. Ni siquiera sabíamos que estaba en desarrollo. Luego nos dimos cuenta de por qué había llegado con tanta timidez. Porque de desarrollo, nada de nada. Se trata de un port directo de la versión de móvil, hasta el punto de que cuando carga, sale el aviso de que no apagues el móvil. Una desfachatez. Bueno, no han cuidado pequeños detalles que quizá hubieran dejado un acabado más resultón, retocar la interfaz o los defectos gráficos. Además, hay una especie de filtro que suaviza el efecto pixelado del original. Todos acrilegios. Este debut en PC del clásico de la Super NES no ha sido bien recibido. Un altísimo porcentaje de los votos en Steam son negativos. En la propia página de la plataforma de Valve, Square Enix informa de que están escuchando las cuestiones de la comunidad y que se pondrán a solucionar pronto los problemas. Así que se puede esperar algún parche. Pero vamos, que lanzar a 15 euros un port sin ningún cuidado de una joya del género RPG como Chrono Trigger debería ser pecado. Cambio de estrategia de Sony en su servicio de suscripción. La compañía ha anunciado que justo dentro de un año, en marzo del 2019, dejarán de ofrecer juegos de PlayStation 3 y de PlayStation Vita con PlayStation Plus. Sony quiere centrarse en los juegos de PlayStation 4 porque, y esta es su explicación, dice que cada vez hay más usuarios de su hardware más reciente. La compañía a finales de 2017 había vendido 73,6 millones de PS4 en todo el mundo. PlayStation 3 tiene ya 11 años de vida y Vita fue lanzada en febrero del 2012. Este es el único cambio que va a sufrir el servicio. Las condiciones, el precio, serán los mismos. Y además, esto, según Sony, no afectará a los juegos ya descargados. Los títulos permanecerán vinculados a nuestra cuenta de PlayStation Plus mientras seamos miembros y estemos suscritos. Eso sí, hasta ahora se estaban ofreciendo más o menos seis juegos por mes, dos por cada plataforma con algún extra, como los de PlayLink. Bueno, pues según ha aclarado Sony a Polygon, a partir de marzo del 2019, los juegos gratuitos que se ofrecerán serán los dos que se venían ofreciendo para PlayStation 4, no más. Muchos han visto en este movimiento la necesidad de Sony de hacer espacio para la llegada de su próximo hardware, de PlayStation 5, aunque lo cierto es que la mayoría de los analistas siguen fechando la llegada de la nueva consola en 2020. Ya sea para amortiguar el golpe o porque a partir de ahora se plantean elevar el listón, PlayStation Plus de marzo llega con juegazos para PS4. Bloodborne, el título de From Software y Miyazaki, creador de Dark Souls y Demon's Souls, y Ratchet & Clank, videojuego lanzado en 2016 coincidiendo con el estreno de la película de animación y que se convirtió en el más vendido de la serie en su periodo de lanzamiento. Para PS3 llegarán Legend of Kay Anniversary, el título de aventuras remasterizado, y Mighty número 9, juego de Keiji Nafune, del creador de Mega Man. Para PS Vita estarán disponibles Claire Extended Cat, Claire es un juego de acción y aventuras con desplazamiento lateral, y Bombing Busters, juego inspirado en el clásico Bomberman con un multijugador local para 4 personas y online para 8. Eso sí, es necesario en este caso una PS4 como host. Y exclusivo para España y Portugal, para PS4, estará disponible Kirinaga's Revenge, juego de plataformas apoyado por PlayStation Talents y desarrollado por Recotechnology, un estudio madrileño. Y ya que hablamos de cositas made in Spain, recordáis aquel proyecto de consola portátil de un estudio español capaz de mover juegos de PC, que se presentó con una campaña de crowdfunding en el año 2016 y que después se retrasó y aquello empezó a oler mal, y la gente dijo, uy, aquí hay estafa. Bueno, pues no, la consola está viva y ha presentado ya algunos de sus detalles. Estamos hablando de un hardware que, según sus creadores, tiene la comodidad de una consola portátil con la potencia de un PC capaz de ejecutar AAA de forma nativa. Sus creadores aseguran que es el modelo de portátil más potente del mercado. Utiliza los últimos procesadores AMD Ryzen Embedded, los V1000. También, según sus creadores, gracias a los gráficos de AMD Radeon Vega 8 Graphics podrá hacer funcionar cualquier juego de Steam, de GOG, de Origin, de Battle.net, de Uplay, incluyendo títulos como GTA V, Doom, Battlefield 1, PlayerUnknown's Battlegrounds, Project Cars… Bueno, os hacéis una idea. En cuanto al rendimiento, han publicado algunas tablas, pero aseguran que es capaz de mover, por ejemplo, un GTA V a una resolución de 720 y 60 frames por segundo. Smash Z estará disponible para reservar desde el 15 de marzo en su tienda online. Habrá dos modelos disponibles, un modelo básico a un precio de 699 euros y otro Pro, con más memoria de almacenamiento, a un precio de 899 euros. Rápidamente repasamos algunas de las noticias que nos ha dejado el ámbito de la industria del videojuego. Sony Interactive Entertainment ha anunciado algunos cambios en su directiva que afectan a rostros conocidos de la división dedicada a juegos. Por ejemplo, Shawn Leiden se apartará de su puesto como presidente de Sony Interactive Entertainment América para centrar sus esfuerzos en World Wide Studios, la rama de estudios de Sony. No me voy a parar en nombres y apellidos porque quizá eso nos importe menos, pero algo que sí nos afecta es que estos cambios, según la compañía, van acompañados de una estrategia más centrada en crear y desarrollar juegos first party. Se cumple un año desde que Nintendo Switch llegó al mercado y según informaciones de The Wall Street Journal, el futuro de la consola no pasa por una revisión del hardware en potencia o tamaño. Los periféricos serán la prioridad. Y no, no hablamos solo de LAVO. El puerto USB-C de Switch se utilizaría para conectar periféricos adicionales relacionados con la modalidad online. A finales de diciembre del 2017 se habían vendido casi 15 millones de unidades de Switch. SRB, el sistema de clasificación por edades de Estados Unidos, anunciaba esta semana que van a incluir una etiqueta especial en los juegos que tengan compras in-game, así en general. Es la respuesta de este organismo, que en realidad es autorregulador, porque está formado, como sabéis, por compañías de la industria, a la polémica que se ha desatado en Norteamérica con respecto a las microtransacciones y más en concreto a las cajas de loot. El SRB, sin embargo, sigue sin considerar las cajas de recompensa como juegos de azar. El equivalente europeo de este organismo, el PEGI, también estudia algún tipo de etiquetado que sirva para informar a los padres de los juegos que incluyan compras in-game. Y como siempre, hacemos un repaso rápido de los juegos que han llegado al mercado esta semana y los que están por venir en los próximos días. Durante esta semana ha llegado a las tiendas MOSS, la aventura de plataformas de acción y puzles para PlayStation VR, que está recibiendo unas críticas excelentes. En Vandal tenéis un completo análisis de Juan Rubio, os invito a leerlo. También os ha llegado Deep Rock Galactic, en acceso anticipado para PC y Xbox One, un shooter cooperativo de ciencia ficción que la verdad está dejando encantados a todos los que lo prueban, divertido y adictivo. Y a 23 euritos está. También se ha lanzado esta semana Where the Water Tastes Like Wine, para PC, una aventura narrativa ambientada en una época de depresión en Estados Unidos y plagada de elementos del folclore americano. No es una obra sublime, pero personalmente su banda sonora, por ejemplo, me parece espectacular. Y en los próximos días, desde hoy hasta el próximo viernes, llegarán a las tiendas títulos como Pit People, como Bravo Team, para PlayStation VR, como Scribblenauts, Showdown, la nueva entrega de la saga de plataformas y puzles, Fear Effect, Sedna, Warhammer Vermintide 2 y el 6 de marzo, para PC, la versión de Final Fantasy XV. Sabéis que el mismo día también se lanza en la Royal Edition para consolas con todo el contenido adicional que se ha publicado hasta ahora. Si sois fans de The Witcher, os habéis pasado los videojuegos o también os habéis leído los libros de la saga de Andrés Sapkowski y estáis esperando con ganas la serie de Netflix, creo que estáis obligados a seguir en Twitter a Lauren Hisric. Es la guionista de la serie de Netflix y la verdad que tiene paciencia y dedicación esta mujer contestando a todas las preguntas de los fans. Ya sabemos que el guion del piloto de la serie está terminado y a través de las decenas de hilos larguísimos que abre con sus fans, ha confirmado a algunos de los personajes que estarán presentes, como Geralt de Rivia, Jennifer, Ciri, Milba… Bueno, los estáis viendo en pantalla. También ha descrito algunas de las características de cada uno y, lo dicho, si sois fans, seguid a esta mujer que va soltando detallitos acerca de cómo va a ser la serie. Me despido, pero como siempre os pido antes que si os ha gustado este vídeo le deis a like, ¿vale? Que es la manera que tenemos nosotros de demostrar que estamos haciendo contenido de calidad en YouTube. Que se lo digáis a vuestros amigos, a vuestras amigas, que lo mováis por las redes sociales. Y si no estáis suscritos o suscritas al canal, por favor, no sea que estáis esperando que os estáis perdiendo todos nuestros vídeos. Y nada, me voy a despedir como vengo haciendo durante las últimas semanas con música, con banda sonora de videojuegos. La semana pasada me mandasteis un montón de sugerencias y me encantó. Estoy súper contenta cuando me dais vuestro feedback y espero que me mandéis más sugerencias esta semana, porque voy a escoger la música de la semana que viene a partir de vuestras sugerencias. Vale, de todas las que me mandasteis, me he quedado con esta joya, esta maravilla para empezar el fin de semana de Takeshi Furukawa y The Last Guardian. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!